pero más de 40 en el profundo nace salud ya que duran más de 40 años de los impulsos y luego en julio el 69 ya formar parte como le dije de la estructura del canal al departamento de prensa como reportero dice que llegan un par de meses después en septiembre a fundar el área deportiva entonces a mí me llama gonzalo bertrán que era el director del área deportiva para que me transforme en reporter y editor periodístico del equipo y comencé trabajando desde desde lugares mejores secundarios con mucho entusiasmo con mucha modestia porque era un principiante sergio era una figura con solidaridad y poco a poco bueno y pasaron dos o tres años hasta que vio comenté comencé a relatar y ahí cuando empiezo a relatar como que allí se comienza esto a partir del año creo que fue el 72 creo que fue verano de 72 cuando yo transmito los primeros partidos y de ahí comienza a construir esta pareja que se transformó en una dupla historia de la televisión china y en la maquina de la vía